Este curso, a diferencia de otros cursos, lo que aporta específicamente es que son dos días completos con la mayor experta en ese tema que hemos decidido abordar. Igual, otros cursos de lactancia tocan muchos temas y son como más básicos, que está bien también, pero perdemos esa capacidad, esa posibilidad de estar con la persona que más sabe, a la que vamos a hacer muchas preguntas y entrar en ese tema en profundidad. Pues va a tratar el tema de la hipogalacta, que es decir, la dificultad para producir suficiente leche, y comenzando primero por estudiar todo lo que es la fisiología de la producción de leche materna y en qué punto se puede ver impactado durante el desarrollo, por ejemplo, de la mama en la niña, en la adolescencia, los disruptores endocrinos que pueden causar dificultades del desarrollo de la glándula, todas las aficiones de los receptores hormonales, las diferentes hormonas que papeles juegan y la relación entre ellas, y luego cómo abordar un buen diagnóstico de la dificultad para la producción de leche y un tratamiento adecuado para ayudar a que estas madres puedan producir una buena cantidad de leche adecuada para sus bebés. La formación en lactancia materna ahora mismo en nuestro país es bastante escasa, en el sentido de que, por ejemplo, ni en el pregrado ni en el posgrado hay apenas, iba a decir nada, pero igual una hora o dos de formación, y realmente esto, cuando vas a ser pediatra, obstetra, ginecólogo, endocrino, bueno, pues cualquier, realmente cualquier especialidad que trabaje con mujeres en edad fértil, no sabe nada de lactancia, ¿no?, cuando es un momento más de la vida reproductiva de la mujer. Y entonces, la formación que hay ahora mismo es formación toda que organizamos las entidades privadas, pues gente que nos hemos formado y que queremos dar formación a nuestros compañeros, que me parece un paso maravilloso y que tiene que estar ahí, pero para mí lo ideal sería que esta formación se diese durante la carrera y en el posgrado en la formación. ¡Gracias!